Hola, bienvenidos a Applesfera. Durante unos días hemos podido probar y analizar la unidad de almacenamiento portátil Sandisk, la Sandisk Media Dry. Es este pequeño cacharro de aquí que nos va a permitir contar con una unidad de almacenamiento inalámbrica que vamos a poder utilizar con nuestro iPhone, con nuestro iPad, con nuestro Mac o incluso con otros dispositivos como smartphones, tablets de otros fabricantes y con otros sistemas operativos. La unidad se vende con dos opciones, una que nos va a permitir almacenar 32 GB de capacidad y otra con 64 GB. A su vez, ambos modelos cuentan con una ranura para tarjetas SD que nos permiten ampliar la capacidad del dispositivo. En cuanto al funcionamiento es bastante sencillo. Una vez que pulsamos en este botón de aquí, el dispositivo va a empezar a crear una red inalámbrica. Nosotros, con una aplicación que previamente hemos descargado desde la App Store, vamos a conectarnos a ella y vamos a poder acceder a todo su contenido, fotografías, música, vídeo, cualquier tipo de archivo que almacenemos, vamos a poder cargarlo desde la propia aplicación que Sandisk dispone para el usuario. Además de todo esto, también vamos a poder configurarlo para que si, por ejemplo, lo utilizamos en casa, podamos seguir manteniendo nuestra conexión a internet en nuestro iPhone o iPad. Para ello, igualmente desde la propia aplicación, vamos a los ajustes de configuración y le decimos al dispositivo que se conecte directamente al router. Así que, por lo demás, poco más que contar. Incluye una batería interna que ofrece una autonomía de unas 8 horas, aunque en nuestras pruebas realmente hemos llegado en torno a las 6, 6 horas y media reales de uso. Así que es una opción interesante principalmente para aquellos usuarios que viajan o que de forma constante necesitan ampliar la capacidad sin perder la movilidad que le da el poder llevar su iPhone o iPad allá donde van. Pero que si lo pensáis utilizar principalmente en casa para acceder a contenido de forma remota como películas o series, etcétera. Entonces creo que hay opciones mucho más interesantes. Aún así, el producto de Sandisk MediaDrive funciona bastante bien y es una opción a tener en cuenta si estáis buscando algo similar. Un saludo y hasta pronto.